¿Qué tal Marieta? Un gusto estar por ti, un saludo a todas las personas más fuertes. No vengamos en una empresa como Vicentín. A ver, Alejandro, parece muy importante lo que planteas porque efectivamente esta medida impulsada por el gobierno ha generado o reactivado la confrontación política y entonces la situación se vuelve confusa, ¿no? Y se opaca dentro del polvarela de las confrontaciones. Me parece que si lo pensamos serenamente, la medida que adoptó el gobierno en favor de rescatar a la empresa es una medida absolutamente secretaria. Y que en ninguna otra parte del mundo generaría el nivel de confrontación que ha generado el argentino. De hecho, hay una larga experiencia en el mundo donde los estados, más allá del signo ideológico de su gobierno, frente a una situación como la que atraviesa una empresa de la magnitud de Vicentín, toman cartas, intervienen para evitar lo que sería un verdadero perjuicio que es que la empresa quiebre y que en su quiebra arrastre a otras empresas. ¿Pero por qué digo esto? ¿Por qué digo que es una medida sensata? Vamos a ponerlo en dos dimensiones. La primera tiene que ver con el nivel, la envergadura económica que tiene esta empresa, que tiene este grupo. La representación lamentablemente no tiene muchas empresas, lamentablemente ojalá que haya muchas más. Pero en el ranking de las grandes empresas que son significativas por la magnitud de su volumen de producción, de su volumen de exportaciones, por la cantidad de empleados directos e indirectos que tiene, si no suma, para tomar este último dato, los más empleados directos e indirectos que se nuclean alrededor de Vicentín, estamos hablando de más de 20.000 familias, más de 20.000 familias. Entonces no tiene empresas de esa envergadura que signifique el primer contribuyente de importancia para la provincia de San Café y esté dentro del ranking de los mayores contribuyentes del país. Es decir que desde el punto de vista de su envergadura ya es una empresa que tiene una importancia, que tiene una relevancia que muy pocas encuentran en esa impunición. Y si una empresa de esa envergadura va a la quiebra, es muy probable que genere efectos económicos no deseados de gran magnitud. Es decir que genere una devastación en términos de empleo, una devastación en términos de ruptura de la cadena de pago, de arraquiebra con la propia a otras empresas más chicas que han quedado sin poder cobrar sus acreencias. Y que además esa quiebra signifique un mayor proceso de concentración económica y de extranjerización en un sector, que es el de la producción granaria, donde ya tenemos un altísimo nivel de concentración económica, que es un puñado en sentido estricto, 5, explican más del 80% de las exportaciones del sector en la Argentina, y además de ese puñado la mayoría son empresas extranjeras. Entonces, por lo que significaría que la empresa quede y feneza en cuanto al efecto catastrófico y devastador que generaría hacia alrededor y en el epicentro de la economía argentina. Y por lo que implica en términos de posibilidad de mayor concentración y mayor extranjerización, es absolutamente razonable que el Estado intervenga de algún modo para rescatar a esa empresa y evitar estos fenómenos no deseados. La quiebra y su consecuencia devastadora sobre los actores asociados, la mayor concentración económica y el mayor nivel de extranjerización. Cualquier gobierno sensato en el mundo frente a una situación como esta, tomaría cartas como lo ha hecho el gobierno argentino. Pero, Alejandro, y en él, perdóname, un asterisco sobre el tema, ¿no? Hemos visto que en otros países se están dando este tipo de intervenciones y hasta estatizaciones en países del primer mundo, en países latinoamericanos, y nadie sale a acusarlos de atentar contra la propiedad. Pero, por supuesto, hace pocas semanas atrás, el gobierno alemán con Merkel a la cabeza para evitar la quiebra de Francia, es decir, la compañía aérea más importante que tiene Alemania y una de las compañías más importantes del mundo en ese rubro, tomó cartas, acudió a la asistencia financiera y capitalizó esa asistencia financiera diciendo, bueno, señores, para asegurarnos que las cosas funcionen como deben ser, vamos a ser parte del directorio y acompañar la gestión de nuestra empresa justamente para rescatarla de esta situación. Y nadie generó ningún tipo de polémica extravagante, ni de manifestaciones a favor de la defensa de la propiedad privada, ni nadie le pareció que eso significaba que Alemania fuera a convertirse en Venezuela, estuviera al borde de la revolución socialista. De ninguna manera, es un instrumento de capitalismo para salvar a empresas cuya desaparición, como tratábamos de explicar antes, implicaría un mal mucho mayor que la desaparición de esa propia empresa porque arrastran a otros actores en ese deber de la quiebra. Pero además, Alejandro, hay un dato en este caso que le da aún mayor justificación a la intervención que toma el gobierno a favor del rescate de la empresa, que es el rol estratégico que tiene esta empresa en el contexto de la economía argentina. Porque si es una empresa de gran envergadura, pero como el caso del ejemplo que decíamos recién, se dedicara a la aeronavegación, y bueno, es un tema importante, pero puede no resultar tan estratégico como esta, que está en el mercado de exportación, del primer producto exportado de la Argentina, que son los granos y sus derivados, ¿verdad? Entre ellos, los derivados de los granos, está el biodiesel, que también se adquiere un lugar estratégico en dos cuestiones que son básicas, la alimentación y la energía. Entonces, como ocupa lugar estratégico en la producción de dos elementos que son básicos para el desarrollo del pueblo argentino, y tiene la envergadura que tiene, sumadas esas dos condiciones, torna absolutamente razonable que el gobierno, tormejartas en el asunto, intervenga y busque cuál es la mejor manera, a partir de los resultados que pueda exponer la intervención, para darle continuidad en un futuro y evitar este efecto no deseado que decíamos, de la quiebra, la eventual mayor concentración y la eventual mayor extranjerización de una compañía como esta. Por eso llama un poco la atención, no sólo el nivel de confrontación con que oposición y otros actores se han manifestado contra la medida de intervención, sino la del propio juez que entiende en el concurso, generando continuidad al director y actual, que fue el responsable de llevar a la empresa a esta situación, donde no se trata sólo de una situación concursal en la cual la empresa manifiesta la imposibilidad de poder hacer frente a los compromisos contrarios, sino que además esta compañía está sospechada de una serie de maniobras delictivas muy importantes. Entonces, no sólo hay responsabilidad del directorio en la situación de insolvencia económico-financiera que ha llevado a la empresa, sino que también podría haberla con sospecha que parece ser bastante seria, se ha impulsado una denuncia en nada al respecto, donde el directorio ha sido responsable de una serie de maniobras dolosas contra el país de mucha significación, de modo que hay mucho más consumo para resolver al directorio que para ratificarlo en su lugar. Sustando el juez negando esto y eso realmente resulta preocupante. me parece que sería de mayor tranquilidad para todos que una intervención, es decir, un actor ajeno al directorio, un tercero en algún nivel de colaboración con el síndico que obviamente tiene su rol que cumplir en el concurso, tome la rienda de la empresa, establezca una auditoría confiable que permita que todos los argentinos conozcan cuál es la verdadera situación de una compañía como esta que, insisto, tiene una relevancia desde el punto de vista de su envergadura y desde el punto de vista estratégico por el rol que desempeñan dos mercados sensibles como es el de alimento y de la energía y en particular en relación a las exportaciones que creo que a todos nos tranquilizaría conocer realmente cuál es la verdad y no sólo las cuestiones que mediáticamente se dicen Alejandro Alejandro ¿Cómo te va? Te habla Marcela Colcerriani ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bueno, precisamente vos avanzaste sobre esta denuncia de fraude sobre qué pesa sobre el actual directorio de Vicentín y lo aclaraste muy bien que nos dejaría bastante tranquilos a todos aquellos que las llevaron a esta situación de quebrado una empresa tan central como lo describís tuviera otra otra conducción Me reflexionaba recién escuchando que viendo que no todos los digamos que no todo el campo es el mismo ¿no? Ayer escuchaba declaraciones del presidente de la sociedad rural de Córdoba que no estaba para nada cercano a los movimientos de cierto sector autotitulado autotitulado antiextropiador y esto es bueno ¿no? Es bueno señalar que entonces a veces nos nos llegan informes muy cegados que no nos muestran el panorama real de lo que pasa en el sector de los productores que a eso ¿vos qué que puedes decirnos en ese sentido? A ver a mí me parece que en primer lugar conviene porque la docencia nunca está de más sobre todo en momentos donde buena parte de la prensa más concentrada ha abandonado la saludable costumbre de informar y formar con arreglo a la verdad entonces me parece que conviene recordar que el artículo 17 de nuestra constitución consagra la propiedad privada como inviolable y ese mismo artículo después establece dos condicionamientos uno vinculado al cumplimiento de las obligaciones tributarias y el otro vinculado cuando existe interés público decretado por ley a la posibilidad de expropiar en nuestra tradición jurídica el concepto de expropiación no es el que vulgarmente se utiliza en términos políticos para referirse al hecho por el cual el Estado o un gobierno revolucionario desapropia al propietario de los medios de producción para instalar un nuevo modo de producción en la sociedad no la expropiación es un concepto que alude a el derecho que tiene la comunidad a través del Estado cuando existe interés público de desapropiar a alguien previa indemnización para utilizar ese bien en favor del interés colectivo ese es el concepto de expropiación lo que la gente y muchos de los que hoy están criticando la media usan vulgarmente el concepto de expropiación ese mismo artículo 17 que realiza para siempre de la práctica argentina porque porque en nuestra historia piensen ustedes cuando recordemos en rigor cuando se sanciona la constitución del 53 porque el artículo este está escrito así en el 53 lo que sucedía antes en las guerras intestinas y también en la guerra de la independencia de la liberación nacional era que los ejércitos avanzaban a su paso y confiscaban es decir desapropiaban sin indemnización alguna a los propietarios de bienes que podían servir por ejemplo para el alimento de la tropa o para pertrechar la ropa a la tropa que se apropiaban confiscaban el ganado confiscaban las caballadas confiscaban los granos y otros alimentos la confiscación no es la apropiación lo que acá se está diciendo es que habiendo un impuesto público superior el Estado tiene derecho por ley y previo pago de inmigración a hacerse en favor del interés público y en ese sentido me parece que hay entonces sí definitivamente dos posibilidades una que dicen estamos frente a una situación de interés público y es de interés público que esta empresa no quiebre porque arrastraría a otros a la quiebra porque generaría un mayor nivel de desempleo porque generaría un mayor nivel de concentración y la mayor concentración económica va en desmedro del pueblo porque le permite a las empresas concentradas hacer uso abusivo de su posición dominante y eso lo sabes perfectamente en lo que tiene que ver con los precios domésticos pero también en el manejo de divisas que tan importantes son para el país o eventualmente en la implementación de maniobras dolorosas o elusivas que evitan que las empresas tributen en la medida que le corresponde y peor aún si además de concentración y extranjerización porque entonces las utilidades de esas compañías giran al exterior viva dividendos y no se reinvierten en la industria local necesitan montones de razones de interés público que acabo de mencionar rápidamente para que el Estado intervenga y si es necesario y si es necesario promueva una ley que vaya en favor de la extropiación a lo mejor se impuente a nuestras funciones en el mismo sentido pero me parece que sobre esto no cabe duda y entonces no es extraño que actores de la misma procedencia en la producción como pueden ser otros actores vinculados a la generación de la producción granaria estén de acuerdo con esta mirada y no con aquellos que defienden la propiedad privada en abstracto que no es lo que está en juego para nada en esta situación por eso cito el artículo 17 de la Constitución Alejandro una preguntita un poco en esa dirección más allá de los argumentos jurídicos hay una sensación de que el campo un sector del campo sobre todo las exportadoras evaden muchos impuestos sobre facturan y lo que se utiliza en los puertos para medios para otros para otros objetivos y que la oposición de esos de esas de esas personas que es muy fuerte y que son muy poderosas tienen que tener más con esto que como otra cuestión política ¿vos qué piensas de eso? Mirá a mí no me gusta contestar en réplica la misma modalidad que se está usando para tachar esta y entonces decir que todo el campo es existe obviamente en la Argentina datos concretos objetivos que ponen a las claras que el sector primario en la Argentina tributa por debajo de sus posibilidades cuando uno analiza la recaudación desde el punto de vista de las finanzas públicas lo que aporta el campo al conjunto de la recaudación en este país es notablemente bajo para decirlo en términos concretos si uno ve cuánto tributa el conjunto del impuesto inmobiliario rural en la Argentina estamos hablando de tierras de las más aptas del mundo realmente llama la atención porque no representa ni siquiera medio punto del PBI de un total de 30 puntos del PBI grosso modo que recauda la Argentina ni medio punto aporta el inmobiliario rural en la Argentina es decir que la verdad llama la atención lo poco que tributan y si existen maniobras grosas obviamente parece ser claramente penalizadas y sancionadas y no me cabe duda que la gestión actual al frente de Mercedes Marcos del POM tiene toda la voluntad política para sancionar detectar y actuar frente a este tipo de maniobras en el caso que se compruebe Ale sabes que nos quedamos sin tiempo y tenemos que entregar el programa pero desde ya que te agradecemos mucho que puedas estar acá iluminando un poco la cuestión que es política económica la economía es política ¿no? así que bueno seguiremos llamando en la próxima ¿te parece? cuando quiera un abrazo muy grande para todos ¿sabes? 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 Gracias.